¿Alguien desea compartir algún recuerdo bonito? ¿Quizás algún consejo de vida? ¿Algún gesto que nos dejó marcados? ¿Algún detalle de amor? ¡No, Tito, no, Tito! ¡No, no! ¿O tal vez, no sé, alguna reflexión sobre su andar en esta vida? De repente, una anécdota, ¿sí? ¿Alguna anécdota tal vez? ¿Un comentario? ¿Alguna opinión? Mi papá era... Es... Él meredó... El amor por la cocina El mejor chef del país Eres mi maestro Aprendí mucho de ti Papá... Me enseñaste que todo en esta vida se paga Los errores así como las de otras No te voy a decepcionar No te voy a decepcionar No te voy a decepcionar Bueno... Diego era... Era tan... Tan, tan, pero... Pero tan... Pero tan... Pero tan, pero tan... Pero tan... Pero tan... Que bueno, nunca nadie... Podría ser como él Mi ex marido cometió muchos errores Como todo ser humano Pero también tuvo aciertos Él supo contentar A su manera A los que más querían Gracias, Francesco ¿Alguien más? Bueno Entonces, hermanos Entonemos el cántico Pescador de hombres Mientras nos preparamos Para descender el féret Tú has venido a la orilla Muchos cabos Y a sabios y a ricos Solo quieres Que yo te siga Señor ¿Qué hora es? ¿Quién cerró la tapa? ¿Dónde estoy? ¿Me están enterrando? ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! Perdón, ¿han escuchado eso? Sí, es como... hay un sonido Hermanos, hermanos Guarden silencio, por favor ¡No me entierren! ¡Estoy vivo! ¡Basta, basta, basta! ¡Se está moviendo! ¿Sí? Bueno, no, es completamente normal El cuerpo está expulsando sus últimos gases ¡Bien! ¡No me entierren! ¡No me entierren! ¡Es un muerto viviente! ¡No me entierren! ¡En el nombre de Dios! ¡Te ordeno que descansen! ¡No estoy muerto! ¡No estoy muerto! ¡Papá! ¡Papá! ¡Englesa, chito! ¡No, no se asusten! ¡No se asusten! ¡No estoy muerto! ¡Les estoy diciendo que no estoy muerto! ¡Fue... ¡Catalepsia! ¡Catalepsia! ¡Eso es! ¡Catalepsia! ¡Papá! ¡Papá! ¡No, no, no! ¡No se acerquen! ¡No se acerquen! ¡Se va a querer comer sus cerebros! ¡Eso que tú no tienes, ignorante! ¡Diego! ¡Diego! ¡Amores! ¡Diego! ¡Amores! ¡Diego! ¡He vuelto! ¡Diego! ¡Amores! ¡Diego! ¡Diego! Déjame ser como soy Si la vida es un... ¿Qué haces aquí con esa pala? Esto es raro, ¿ah? ¡Muy raro! Seguramente pensó que iban a faltar manos para hacer el hueco. ¡No has contestado mi pregunta! ¿Por qué traes esa pala? ¡Coki! ¿Qué está pasando aquí? No lo puedo creer. ¿Qué cosa, Francesco? ¡Esta muerte es una farsa! ¿Cómo? Ellos dos han planeado todo esto para que sintiéramos... ¡Para que yo sintiera lástima de tu padre! Fue Coqui. Él me convenció. ¿Qué? ¡Pero si yo siempre estuve en contra! ¡Yo nunca quise fingir mi muerte! ¡Silencio! Ha sobrepasado todos los límites, Diego. Lo hice por amor. Me parece un completo idiota. ¿Qué tienes en la cabeza? Pedirte que pienses es demasiado. Usted es un miserable. ¡Hizo sufrir a Alicia! Y a toda su familia. ¡Justicia popular! ¡Sí, tenemos aquí mismo a Diego y a su copinche! ¡Por favor! ¡No! Tranquilos. ¡No a la violencia! Mi papito tiene razón. Además, estamos en un campo santo. No eres consciente del daño que nos has causado. No eres consciente de lo que hemos sufrido. No has pensado en tus hijos. Pero, ¿qué clase de cerebro retorcido tienes? No has entendido que nunca voy a volver contigo. Te desprecio profundamente. Y estoy segura que los presentes aquí sienten lo mismo que yo. ¡No te me acerques nunca más! Perdóname a Dios, porque yo no lo voy a hacer. Voy a tener que rezar mucho por la salvación de sus almas. ¡Oh! ¡Los dos sonidos! ¡Nos dos sonidos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.